Buenas noches, estamos al día 30 de octubre 2024 en la tienda Sportchecks porque tuve que venir a comprar unos zapatos porque se me han acabado mis zapatos de correr y una chaqueta para invierno, chaqueta gris diferente a los colores anteriores mostramos acá la tienda Sportchecks, donde venden equipo deportivo de descuento o sea que no sale muy caro, si lo comprara a precio regular me saldría 3 o 4 veces más vamos a acercarnos acá porque acá estamos al lado de la autopista vamos a ir a la autopista a mostrar como se miran los automóviles pasando rápidamente mostramos acá y bueno, vamos a regresar al autopista solamente dejamos constancia de los lugares que visitamos espero que se escuche bien porque no hemos podido comprar micrófono porque el micrófono es muy mucho estorba y yo no soy mucho de hablar centro comercial local estamos bendecidos con una temperatura de 21 grados centígrados mañana estará 23 y estamos al último día de octubre bueno vamos a dejarlo acá el video porque ya nos vamos a casa estamos cerca a unos 7 o 8 minutos finalizamos acá